Bueno, ya que estábamos hablando con el señor Bruno, estamos aquí en este restaurante tan bonito en Marbella. Hay muchos restaurantes muy bonitos y tenemos que hacer un llamamiento para que todos ellos apuesten también por la cultura, por el deporte también es muy importante, pero hay tantas personas que se esfuerzan tanto por traernos la cultura y le hacemos tan poco caso como nuestra querida Amparo de la Gama, que es una gran periodista, se lee todos los libros que lleva por sus manos y los que no también, y la verdad es que está haciendo un gran esfuerzo, que yo sé que lo ha pasado más con el COVID y tal, y ahí está, a pie del cañón, ¿no? Es un ejemplo de una luchadora, una mujer luchadora de este siglo del que estamos, Amparo, ¿cómo estás? Elena, muchísimas gracias, muy bien, y mejor ahora aquí con vosotros. En el paraíso, bueno, a ver si nos lo quitan o lo destruyen. En infierno en el paraíso, no, estamos en el paraíso ahora mismo, después hablaremos del libro Infierno en el paraíso. Bueno, pues sí, la verdad, comentabas lo del tema del COVID, sí, mi catarsis está siendo un poco el tema cultural que tan agradecido es, ¿no? El poder estar trayendo a Marbella y, bueno, parte de la Costa del Sol también, lo que pasa es que Ojen está ahora cerrado, han cerrado todo el tema cultural y vuelven a abrir otra vez, en el Ayuntamiento de Benavis también, y sobre todo en nuestra cuna, San Pedro de Alcántara, que se ha convertido el Centro Torapiche Guadaiza en uno de los sitios donde están recalando escritores de una talla nacional tremenda. Tuvimos a José Antonio Zarzalejo la semana pasada, ha estado Nacho Abad... Un gran éxito, ¿no? O sea, que todos los encuentros son exitosos. Sí, sobre todo me encanta ese acercamiento con la gente que viene, ¿no? Porque tú sabes que los encuentros son muy interactivos, aunque yo hago una entrevista en público, después la gente pregunta, tienes su media hora para preguntar, y me llaman tanto la atención las preguntas que hacen que digo, ni a mí se me hubiera ocurrido con tantos años de carrera y esas cosas. Totalmente, somos becarios de la vida, ¿no? Es lo que digo siempre. Marbella y todo su entorno es inspiración para muchos escritores, han venido aquí mucho a inspirarse en Marbella, y ahora también tenemos aquí la autora de este libro. Mira, vamos a tener el día 9 de junio a las 19.00 en el Centro Torapiche Guadaiza, ni más ni menos que a Clara Sánchez, que es premio Planeta, premio Nadal, premio Alfaguara, o sea, no le falta premio por ningún sitio. Y se vino a Marbella a escribir esta obra, que data, se llama Infierno en el Paraíso, como hemos dicho antes, y recrea todo el ambiente del mundo árabe que hemos vivido en Marbella. Esas décadas antiguas en que venían en aviones privados y llenaban el Marbella Club, los palacios, esa época dorada de relumbre, como ella dice, que lo plasma en Marbella Club, o sea, es que tú vas a estar leyendo el libro y de repente dices, y estamos, porque estamos ahora mismo aquí al lado, estamos en el centro plaza, que me he ido a comprarme unas plantillas porque me dolían los pies aquí en el centro plaza, y tú dices, y de ahí se va Marbella Club ya con las plantillas puestas, ¿no? Es decir, que Clara se ha pateado Marbella para hacer este libro y ha hecho una recreación, pues mira, cuento así un poco sin hacer spoiler de ningún tipo, se viene a Marbella una camarera a trabajar en Marbella Club y sabe perfectamente hablar árabe, entonces cuando llegan las princesas, una de ellas la quiere contratar para el palacio, para llevársela allí, y en el palacio Marmar, donde está la princesa más joven del séquito, hay un secuestro, y ahí lo dejo porque si no, luego me regañan los autores, que me dicen, me va a hacer spoiler, lo va a contar, lo va a contar, que no hombre, que no, no lo cuento. Es interesante, además, que el día 9, ¿no?, que has recordado, que será esta ponencia, y vamos a decir a todo el mundo que vaya, bueno, hay una normativa, hay un aforo, y eso tú lo llevas a rajatabla. Lo llevo totalmente a rajatabla porque una persona más concienciada con la pandemia que yo creo que haya pocos, es decir, he estado en un hospital mucho tiempo y me daban por desahuciada, con lo cual hay que cuidarnos, y tenemos que seguir, yo quiero dejar ese mensaje, tenemos que seguir cuidándonos, que los casos siguen subiendo, que el que haya llegado el verano y que hayamos dejado el estado de alarma, eso no es ningún condicionante de que el COVID se ha terminado. Sí que es verdad que está ayudando el sistema de vacunación y que cada vez que hay más gente vacunada, pero que el COVID está ahí en la calle, y eso no se nos puede olvidar, porque si queremos hacer cultura, como decía el otro día Pedro Guerra, que estuvo aquí también en el Teatro de Marbella, hay que hacerla segura, y en los encuentros se mide la temperatura, el gel, hay en una fila solamente dos personas sentadas, y si caben solamente 30 o 40 personas, pues ya meteremos 100 como metíamos antes, a posteriori, pero lo que hagamos lo tenemos que hacer con esas medidas de seguridad. Amparo, te doy la enhorabuena, te doy todo el ánimo del mundo, toda la energía para que sigas adelante, prestando cultura por todo, por todos lados, porque eso realmente es lo que nos queda dentro, lo demás se va todo, pero eso siempre lo vamos a tener. Somos lo que leemos. Y bueno, Infierno en el paraíso, se promete, promete mucho este libro, y yo ya me estoy imaginando esta trama por lo que estamos viviendo también, es mucho de lo que estamos viviendo, ¿no Amparo? Totalmente. Es lo que estamos viviendo. Totalmente, o sea, en una de las entrevistas quedaba también Clara, porque ya ha dado entrevistas a Canal Sur, está saliendo en todos los medios, decía eso, ¿no? O sea, que es que en Marbella una vez una trama nueva, ¿no? O sea, aquí no nos falta detalle de nada. Bueno, pues ya sabéis, si queréis leer el libro, ya os ponéis en contacto contigo, ¿dónde se pueden poner? No, directamente al centro Trapiche-Guadaiza, en San Pedro de Alcántara, a las 7 de la tarde, sí, y con todas las medidas de seguridad os esperamos. Gracias. 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 Gracias.